hola hola mis amores del signo de cáncer sol luna ascendente y venus aquí les habla nairín de nairín tarot para hacerles una tirada de amor esta tirada es atemporal o sea que la fecha no importa cuando sea que llegue a ti así sea en unos meses en unos años ha llegado en el momento adecuado que tus días espirituales quieren que este mensaje llegue así que veamos cuál es el mensaje que tengo para ti en el día de hoy cáncer y esto es una lectura de amor ok no me voy a enfocar en finanzas ni nada de esto y sentimientos románticos vamos a ver cáncer antes que nada quiero aprovechar para darles las gracias a esos amores míos que apoyan y siguen este canal saben que los quiero muchísimo y les doy la bienvenida oficial a los que son nuevos acá gracias por suscribirte y te recuerdo que es muy importante que habilites esa campanita de notificaciones porque así es como youtube te avisa cuando subo contenido nuevo y también cuando hago mis transmisiones en vivo perdón tengo todavía estoy un poco enferma también cuando hago mis transmisiones en vivo donde usualmente elijo a cinco personas a las cuales les respondo una pregunta gratuitamente con el tarot así que no te lo pierdas habilita esa campanita de notificaciones cáncer te invito a complementar tu lectura escuchando los el resto de los signos en tu carta natal tu signo lunar ascendente y venus y aquí me voy a enfocar en ti obvio porque es tu lectura pero puede ser una lectura espejo o sea tú puedes sentir que la energía de la otra persona y si eres un cross watcher o espía mirando para cáncer tú puedes sentir que al escuchar esta lectura la energía te pega a ti y eso está perfectamente bien ok vamos a ver qué tengo para ti mira cáncer sentimientos románticos dios mío vamos a ver tus emociones son reales y vale la pena explorarla y tenemos acá mereces amor eres adorable eres digno o digna de amor qué les puedo decir me encanta ok aquí pues voy a tengo varias historias que estoy escuchando y voy a intentar explicarla sin confundirlas ok la primera aquí ustedes están conectando con alguien que les va a llenar de amor así como a ustedes les encanta o sea los va a tener como si fueran un peluche les va a llenar de besos de flores de cartas románticas estoy viendo aquí un romance estilo romeo julieta ya ustedes saben que esta persona les va a hacer a ustedes sentir en las nubes sentir amado adorados así y ustedes también van a estar siendo recíproco con esta persona para otros de ustedes tal vez todavía no conocen a esta persona pero viene para ustedes y va a ser algo que ustedes han querido que han estado pensando han estado deseando ok y para otros de ustedes están diciendo que esto viene pero ustedes tienen que primero amarse ustedes mismos ustedes van a estar una energía aquí donde ustedes se van a estar eligiendo ustedes ok porque ustedes dicen yo merezco amor aquí yo veo a alguien mira este río que le va a estar enviando por alguno de ustedes esto puede ser mensajes por escrito mensajes de texto mensajes románticos ok mira ya está disparando todas estas flechas ya que atrae ángeles ok o van a ser ustedes que van a estar disparando mensajes románticos hacia alguien pero definitivamente veo mucho amor aquí así que esto está bello 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 vamos a ver qué dice el tarot para ustedes mis amores y mientras voy sacando esto los invito a todos a que se unan a mi otro canal de youtube nating lambert allá hablamos de lo que es la espiritualidad la noche es pura el alma despertar espiritual las llamas gemelas las amas gemelas y también el crecimiento personal el amor propio todas estas cositas todas y también tengo y también los invito a unirse a mis otros canales a mis otras páginas sociales quedando por todas partes por tick tock por instagram por twitter por facebook así que síganme por twitter por una síganme por allá toda esa información que necesitan está abajo en mi caja de descripciones si me quieren acompañar porque yo trato de mantener siempre las diferentes páginas sociales pero a veces sí me demora un poquito en poner contenido pero siempre pongo así que vamos a ver vamos a ver qué tengo para ti cáncer mira comenzamos aquí con la reina de oro puedes estar conectando con un signo de tierra vivo capricornio tauro puede estar contando con un aries puede estar conectando con un acuario o un sagitario veo aquí que hay un periodo aquí donde ustedes se han sentido en carencia a lo mejor ustedes han sentido que no han recibido el amor que necesitan a lo mejor ustedes han tenido un periodo donde están solos y sienten que no les llega el amor que tanto desea puede ser que también hay aquí algún bloqueo en la comunicación con alguien ok o puede ser incluso carencia financiera pero yo los veo que aquí no ustedes tienen como un periodo aquí de estancamiento o han tenido un periodo de estancamiento donde sienten que no pasa nada donde tal vez hay un bloqueo en la comunicación ok y ustedes sienten que esta persona ustedes piensan mucho aquí en el pasado puede ser alguien con ustedes se criaron puede ser un ex alguien de su juventud o simplemente una alma gemela y ustedes tienen como una nostalgia aquí ok ya han estado espiando a esta persona a la distancia te recuerdo que puede ser al revés puede ser esta persona a ustedes ok tal vez a través de facebook pero tal vez a través de facebook páginas sociales o simplemente si hay amistades en común si trabajan juntos pero viene una comunicación si aquí había un bloqueo con alguien viene una comunicación de alguien del pasado y posiblemente una confesión de amor pero le va a costar trabajo llegar a ti o a ti te va a costar trabajo llegar a esta persona porque hay algún tipo de bloqueo o esta persona no va a creer o tú no vas a creer lo que dice porque es alguien que a lo mejor te ha herido bastante pero esta persona quiere balancear las cosas contigo porque no te ha podido olvidar y ha estado pensando muchísimo en ti incluso tal vez llorando y todo ok y quieres regresar ahora a expresarte sentimientos wow ok ok vamos a ver puede ser que alguno de ustedes estén conectando con alguien de su pasado entonces acá puede ser también alguien nuevo pero para alguno de ustedes siento que es alguien del pasado que no puede dejar de pensarles a ustedes que posiblemente en este momento hay un distanciamiento hay un bloqueo no hay comunicación y esta persona durante este distanciamiento los ha extrañado los añorados y los extraña mucho recuerda mucho los momentos que vivieron juntos puede ser alguien conocido desde muy joven me habla aquí que esta persona puede que esté casada o tú estés casado porque la reina de oro usualmente representa alguien que está en un compromiso puede ser que no sea un matrimonio oficial pero hay un compromiso posiblemente hijos ahora si no es así y déjame decir vamos a vamos a vamos a hacer si está casado esta persona se siente atado allí se siente atado a esta situación está muy metido en su cabeza porque no sabe cómo salirse aunque si quiere manifestar este sueño contigo porque siente que tú eres su sueño hecho realidad y quiere manifestarlo esta persona incluso cuando piensa se siente se imagina una relación contigo viviendo contigo amaneciendo contigo y de alguna manera lo está manifestando y no se da cuenta pero qué pasa que está manifestando esto pero a la misma vez lo bloquea porque porque todavía no está listo puede ser alguien que esté en un compromiso se siente un poco atado acá ahora del 8 saltamos al 10 y el 10 me habla ya del final de un dolor el final de un ciclo me habla de que esta persona va a poder zafarse de todos estos estancamientos y va a poder ir hacia su sueño hecho realidad esta persona quiere sanar la conexión contigo esta persona te ve a ti como la estrella que más brilla en su cielo que no quiere perder las esperanzas de poder arreglar esto contigo ha sufrido mucho también aunque no lo parezca ok es una persona que siente que tú le llenas todas sus copas que tú tienes todos los requisitos que siempre ha querido lo que siempre ha soñado que tú eres lo que siempre ha manifestado y es alguien que si tú estás conectando con esta persona desde tu juventud o desde tu niñez o de tu pasado esta persona siempre te ha visto como su sueño ok siempre está manifestado en su vida porque se arrepintió de lo que sea que sucedió entre ustedes si a lo mejor esta persona en su momento no tomó la decisión adecuada esta persona ahora está una energía de arrepentimiento está sufriendo que está pensando mucho en ti ok siente que debe haber hecho tomar una decisión diferente y esta persona ha estado pensando cómo puede lograr esta situación contigo cómo puede balancear esta situación si está en una relación tal vez ha estado pensando bueno es mejor terminarla porque yo quiero manifestar esto con cáncer porque el amor de mi vida es cáncer esta persona siente de que ustedes son el complemento perfecto y aquí me habla de paciencia me habla de alguien que ha tomado paciencia y que ha estado estudiando esta situación para esos de ustedes que están conectando con alguien nuevo o para eso ustedes que tal vez están en una relación aquí me habla de alguien que está casado ok ustedes están manifestando aquí un cambio están manifestando cerrar un periodo de dolor un periodo de tristeza un periodo de traición y ustedes quieren manifestar acá su sueño hecho realidad quieren manifestar un amor balanceado un amor parejo y piensan a veces en el pasado con arrepentimiento porque sienten que a lo mejor hay cosas que ustedes pudieron o hubieran hecho diferente y ustedes quieren su felicidad pero se sienten estancados aquí en algún tipo de compromiso ok para los que están conectando con alguien nuevo puede ser alguien que venga casado y esté en esta situación que ya hablamos no voy a seguir repitiendo pero al final esta persona va a lograr salirse de esta situación porque esta relación entre ustedes va a ser una relación transformativa aquí el punto es que hay amor ok esta persona tuvo que tomar una decisión la persona del pasado tuvo que tomar una decisión entre dos personas o tú cáncer tienes que tomar una decisión entre dos personas y aquí yo estoy viendo de que esta persona estuvo por mucho tiempo también si hay un distanciamiento en la comunicación pensando cómo puedo arreglar esto cómo puedo comunicarme con cáncer ok porque porque esta persona se siente se sentía esta persona no una decisión adecuada porque había un conflicto interno también puede que habían otras situaciones externas que que dañaban esto ahora si no hay si no es una persona casada puede ser alguien que simplemente se enfocaba más en lo que es la parte material en su estabilidad en su dinero incluso a veces en el mucho en el que dirán aquí había un conflicto aquí había personas metidas en esto puede ser familiares amistades o puede ser un conflicto interno ok y eso tuvo que ver mucho con esta decisión pero me sale aquí que esta conexión entre ustedes es una conexión donde el amor es mutuo y es una conexión espiritual una conexión muy fuerte muy bonita aquí me habla de que esta conexión a ambos ustedes les ha ayudado a trabajar en sí mismo el 9 de oros me habla de la carta donde alguien decide quedarse soltero e invierte el tiempo en sí mismo incluso si está todavía en un matrimonio puede que emocionalmente ya se salió de ese matrimonio y está trabajando en sí mismo que esté la carta donde inviertes en ti cambias tu look haces cosas que te gusta puedes empezar un proyecto nuevo estás balanceando tu estabilidad tu economía para poder tomar el control de tu vida por ti mismo me está hablando aquí de alguien también que no necesita una relación pero obviamente le falta un oro una moneda para llegar a la felicidad completa pero ya se está alcanzando esta persona también te ve a ti muy abundante te ve a ti muy bien el amor aquí entre ustedes es mutuo es un amor espiritual es una conexión espiritual puede que estés conectando con un piscis aquí no sé si dijo ahorita sagitario también me habla aquí de esto se ha demorado por cierto ustedes se conocen desde hace mucho tiempo o si es alguien nuevo que está entrando a tu vida va a tomar un poco de tiempo que esta conexión cede pero en este tiempo ambos se van a estar transformando y ambos van a estar entrando en la energía donde van a conocer su amor propio su valor y van a estar listos para recibir el amor porque si es alguien nuevo el universo tiene que prepararlos ustedes a ambos para que puedan entender la potencia de esta conexión para cuando lleguen a la unión pues logren abrirse totalmente al amor de uno y el otro ok y si es alguien del pasado pues ya ustedes han pasado por este periodo de transformación y esta persona ya viene o sea con un nivel espiritual diferente esta persona si ustedes están comprometidos y están comprometidos en el mundo en el 5 de esto es una conexión posiblemente de llamas gemelas para para algunos de ustedes y si no me habla de una alma gemela también es una persona que aunque esté comprometida su alma el alma de ustedes están comprometidos ok y por eso es tan difícil esta conexión esta persona viene tomando acción hacia ti viene con la energía del emperador puede ser una persona mayor puede ser una persona que es un jefe puede ser una persona que tiene negocio propio dije aquí que si no era alguien casado es alguien que se enfocaba más bien en su estabilidad pero es una persona que le importa mucho el que dirán también una persona que tiene muchas responsabilidades también a veces actúa un poco arrogante porque esta persona quiere las cosas a su manera cuando esa persona diga ahora que esa persona diga representa a aries y también puede ser una persona que está casada otra vez vuelvo y digo pero lo que sí estoy viendo con 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 claridad es que esta persona se ha transformado de aquí se ha transformado a este y ha elevado sus vibraciones y está ahora radiando vibrando un nivel de emperador y el emperador cuando sabe lo que quiere lucha por lo que quiere y va con todas ok porque no acepta un no y yo veo que esta persona quiere un nuevo comienzo contigo quiere un reencuentro contigo quiere tiene toda la pasión y la energía y la fuerza para reiniciar esto para luchar por esta situación algunos también quieren un encuentro sexual pero ya ustedes saben eso ya es cosa de ustedes pero yo veo esta persona aquí actuando aquí me habla de acción ok así que para algunos de ustedes cáncer esta persona del pasado viene regresando para tomar acción en su vida y para los que están lidiando con alguien nuevo es una persona que va a llegar a tu vida si se va a demorar un poquitico la conexión porque me habla de mucha energía un poco lenta acá lo que hay de tener paciencia por allá con la templanza pero es una conexión espiritual y esta conexión se va a elevar y va a llegar a un nivel bastante con mucho potencial ok vamos a ver qué mensajes tengo aquí de tu persona especial me dice aquí mi mente y corazón siempre regresan a ti te sientes como si fueras mi hogar esta persona claro sus almas se reconocen sus almas sienten que el hogar es el hogar no es donde uno vive simplemente es donde uno se siente feliz donde uno se siente como que ya conoce a esta persona no se siente en paz para esta persona tú eres su hogar no encuentro las palabras adecuadas para decirte es una persona que todavía no sabe qué decirte tal vez tenga que pedirte disculpa por algo ok tú sabrás tu situación pero aquí sí estoy viendo que esta persona se está preparando para tomar acción si es la persona del pasado si es una persona nueva puede que esta persona ya ustedes la conozcan y se está preparando para expresar sentimientos y de ahí esto se va a mover poco a poco porque puede que tenga otro compromiso primero que esa farce o los miedos lo que sea o si es una persona que aún no conocen van a sentir una conexión al momento y luego esto se va a mover lento donde ambos ustedes van a estar creciendo a su manera probar una conexión con mucho romance con mucho 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 amor ok ese romance que ustedes esperan así que cáncer si sienten que esta lectura les resuena regálame un me gusta regálame un like comenten ok yo no siempre respondo los comentarios porque a veces son demasiados pero si los leo así que gracias por sus comentarios y una vez más los invito a unirse a mi otro canal de youtube en páginas sociales toda la información está en la caja de descripciones y nos vemos en la próxima los quiero muchísimo les envío mucha luz muchas bendiciones a todos bye